Acostumbrados a los ciclones tropicales, para los habitantes de la ciudad de Bluefields, la costa caribe sur de Nicaragua, el impacto de Julia, un huracán de intensidad 1 en la escala Saffir Simpson, este domingo solo fue uno más en su lista. Teníamos listos los albergues, porque los movilizamos desde temprano con la alcaldía, pero en realidad había muchas variantes. Uno decía que iba a pasar por Sandy Bay, otro decía que por Laguna de Perli, que no iba a pasar por Bluefield, pero nosotros nunca nos confiamos, sino de que usted sabe que siempre hay sus fenómenos, que después se desvía, porque ya pasamos la experiencia, pero nosotros ya estábamos preparados. Explicó Esmelda Romero, una de las afectadas por el huracán. El CinePred había abierto decenas de albergues, pero muchos no fueron utilizados de inmediato, porque la gente creía que en cualquier momento Julia podía desviarse de su ruta. Al final, Julia mantuvo el camino previsto y ciudadanos como Luis Cruz Carmona no pasaron una buena noche entre la oscuridad, el viento, agua y la incomunicación causada por la falta de energía eléctrica y señal telefónica. Julia desprendió techos, tumbó árboles, hizo colapsar muros y el fluido eléctrico, inundó barrios, dejó clara su presencia con ese zumbido característico. Pero apenas alteró la rutina de los blufileños que todavía podían tomar taxi en las calles poco antes del impacto en tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!